Se realizó en Estelí el acto de inauguración de la Segunda Comisaría de la Mujer y la Adolescencia. Hoy estamos acá en este nuevo edificio, 16 de julio. Es una orientación de nuestro buen gobierno, comandante Daniel, compañera Rosario, brindar la mejor atención a las compañeras mujeres. Son más de 60 mil protagonistas, compañeras mujeres que tenemos en esta ciudad que pueden venir a poner denuncias. Un espacio de atención especializada para hacerle frente a la violencia y al resguardo de la vida. Es muy importante porque así tenemos más seguridad en las familias, en los hogares, en las calles y en todas nuestras ciudades. Que denuncien, verdad, las agresiones, los maltratos. Solo es no quedarnos calladas, sacar a la luz, eso, porque si yo me quedo callada, si me quedo con el miedo, jamás me voy a sanar cuenta, verdad. Entonces presentarnos acá con confianza, verdad. El llamado es a hacer uso de esta comisaría, donde elabora un personal altamente capacitado. Tenemos compañeras de comisaría sensibilizadas y capacitadas en el área para dar una buena atención. Se pretende asegurar la vida de cada una de las mujeres. A todas las compañeras mujeres que sean objeto de violencia, de malos tratos, hay que recurrir, hay que denunciar, hay que romper ese silencio. La Policía Nacional, desde la Comisaría de la Mujer y la Adolescencia, tiene como objetivo contribuir al bienestar y la seguridad familiar. Es la restitución de derechos de la mujer, a vivir tranquilas, con respeto, trabajar en armonía y prosperando. En Estelizu, Lady Talavera, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.